¿Qué pasa, Keybrons? ¡Echo estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO! En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? Atención, porque en el día de hoy salta la noticia. Sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es vuestro canal. Así que suscripción y campanita, prácticamente obligatoria. Claro que sí, Keybrons, tenemos noticia, pero es que además tenéis un vídeo en el canal que he subido hace un ratito, ¿vale? Ese vídeo tiene un sorteo. Tiene un sorteo, así que si no lo has visto el vídeo, te lo dejo por aquí o al final de este. Te vas, luego cuando acabe esta noticia y lo ves, ¿vale? Y participas en el sorteo que está bien. Y además te dejaré un link en la descripción, ¿vale? Porque ese link es otro sorteo de Twitter que he hecho. Así que tiramos la casa por la ventana y... ¡Fa! ¿Y por qué la tiramos? Porque en Pokémon GO llega el séptimo aniversario, tenemos el evento. Pokémon GO celebra siete años estelares. ¡Qué mejor motivo para dar una fiesta! Y aquí estamos viendo esta maravilla, Keybrons. ¡Mirad qué bonito el Pikachu! ¡Sí señor! Con la tarta en la cabeza. ¡Me gusta, me gusta, Keybrons! Ya estáis viendo que tenemos evento, ¿eh? Ahora os digo todo lo que trae porque trae cosas. Trae chicha, ¿vale? No lo he leído, estoy reaccionando a él a la misma vez que vosotros. Nos dice, entrenadores, siempre están pasando cosas en el mundo de Pokémon GO. Y pronto será nuestro séptimo aniversario. Participa en la fiesta del séptimo aniversario para disfrutar de bonus que irán cambiando. Monedas relucientes de Gimmy Girl y distintos Pokémon todos los días. Y además celebraremos el resto, o sea, el resto no, el regreso de una historia de investigación magistral muy especial. Y mucho más. ¡Vamos a verlo! Gracias por acompañarnos en la aventura, la exploración y el aprendizaje sobre los Pokémon en los últimos siete años. Empecemos por esta celebración y preparémonos para la del año que viene. ¡Let's go! Let's go, amigo, let's go. ¡Atención! Fiesta del séptimo aniversario de Pokémon GO. Desde el jueves 6 de julio a las 10 de la mañana hasta el 12 de julio a las 8 de la noche. Evento corto, ¿vale? Evento, bueno, corto tampoco. 12, 6, 6 días, ¿vale? No está mal. Debut, dice, aparecerá los nuevos Pokémon disfrazados durante el evento, que serán Warthortel con el gorro de fiesta y Blastoise con el gorro de fiesta. El Blastoise puede estar en Shiny, como podéis, bueno, realmente todos pueden estar en Shiny, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque podéis usar los caramelos de Squirtle para evolucionar en un Squirtle con el gorro de fiesta, a Warthortel con el gorro de fiesta y este a Blastoise con el gorro de fiesta. ¿Vale? No sé por qué solo nos marcan aquí el Blastoise. Supongo a lo mejor por las megas, ¿vale? Queibros, por las megas será, ¿no? Por las mega incursiones que te podrán dar un Blastoise ahí del tirón. Puede ser, no lo sé, queibros, pero ahí está. Nos dice, bonus del evento. Mayor probabilidad de entablar una amistad con suerte. Además, tenemos mayor probabilidad de conseguir Pokémon con suerte en intercambios. Además, podéis conseguir 7, 77 o más monedas de Gimme Goal al girar una parada con un módulo cebo durado. Bueno, 7 o 77 es de locos, ¿vale? De locos. Además, todo lo anterior, cada día de la fiesta del séptimo aniversario contará con sus propios bonus. Estos bonus durarán desde las... todo el día entero, ¿vale? Todo el día. O sea, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche, ¿vale? Todo el día. 6 de julio. Ojo, 6 de julio. Doble de experiencia por atrapar Pokémon. 7 de julio. Doble de polvo estelar por atrapar Pokémon. 8 de julio. Doble de caramelos por atrapar Pokémon. 9 de julio. Mitad de distancia para eclosionar necesaria cuando los huevos se coloquen en incubadora durante este día. 10 de julio. Los niveles de amistad aumentarán el doble de rápido. 11 de julio. Doble de caramelos por transferir Pokémon. Y 12 de julio tendremos el doble de experiencia por evolucionar Pokémon. Así que tendremos un bonus cada día de locos esto, ¿vale? De locos. Encuentros salvajes. Nos dice que los siguientes Pokémon aparecerán en estado salvaje con más frecuencia que serán el Squirtle con gorro de fiesta con posibilidad de Shiny. El Pikachu con el disfraz de tarta con posibilidad de Shiny. El Meowth con posibilidad de Shiny. Ponita posible Shiny. Y Togedemaru. Algunos entrenadores incluso podrán encontrarse con estos Pokémon. Y nos ponen un Absol con posibilidad de Shiny. O un Ponita de Galar. Estos serán más complicados, pero salen. ¿Vale? Los siguientes Pokémon aparecerán en estado salvaje con mayor frecuencia estos días. El 6 de julio podremos encontrarnos los Pokémon de primera generación, ¿vale? Maravilloso. Los iniciales. Bulbasur con el gorro de fiesta. Charmander con el gorro de fiesta. Y Squirtle con el gorro de fiesta. Ambos tres con posibilidad de Shiny. El 7 de julio los de segunda generación. Chicorita, Sindacuil y Totodile con posibilidad de Shiny. Todos. Por supuesto, el 8 de julio. Trico, Torchic y Matkit. Todos con posibilidad de Shiny. El 9 de julio tendremos a Torwick. Tenemos a Chimchar y a Piplup. Todos con posibilidad de Shiny. El 10 de julio. Snivy, Tepic y Oshawott. Todos con posibilidad de Shiny. El 11 de julio tendremos a Chespin, Fennekin. Los dos con posibilidad de Shiny. Y a Froki. Y el 12 de julio tendremos a los de séptima generación. Que son Rowlet, Litten y Poplio. Bien, ¿no? Está bien. Me gusta. Atención, incursiones de una estrella. Los tres iniciales con posibilidad de Shiny con el gorrito. Más el Pikachu con el disfraz de la tarta con posibilidad de Shiny. Incursiones de tres. Tendremos a Magneton, Lapras, Flareon, Snorlax y Xileo. Con posibilidad de Shiny solo el Lapras y el Snorlax. Incursiones de cinco. Tendremos a las tres aves de primera generación. Articuno, Zapdos y Moltres. Ambos tres con posibilidad de Shiny. Y tendremos en Mega Incursiones, atención, Mega Blastoise también. Posible Shiny, ¿vale? El Mega Blastoise. Así que ya lo sabéis. Bueno, cuando se deja de ser Mega y pasa a ser lo que viene a ir siendo un Blastoise normal. ¿Vale? Venga, tenemos encuentros de investigación de campo. Habrá investigaciones de campo con temática del aniversario. Si las completas, podrás conseguir encuentros con los iniciales como Bulbasaur, Syndaquil, Madkit y muchos más. ¿Vale? Las tareas de investigación también concederán Mega Energía de los siguientes Pokémon. ¡Ojo! Mega Energía de Benasur, Charizard, Blastoise, Sceptile, Blaziken y Swamper de iniciales. O sea, bien, bien. Me gusta. ¿Por qué no, Keybrons? ¿Por qué no? Me gusta, ¿vale? Investigación temporal. Por dos dólares, podréis acceder a una investigación temporal exclusiva del evento si completas las tareas temáticas de investigación, como eclosionar siete huevos, evolucionar siete Pokémon o evolucionar siete Pokémon. Habrá más cosas, ¿eh? Recibiréis una incubadora, una superincubadora, un pase de incursión, o sea, un pase de incursión con combate premium, ¿sí? Un huevo suerte, un radar rocket, un trozo de estrella, un incienso, 77.777 de experiencia y un encuentro con el Pikachu con el gorro de fiesta. Importante tener en cuenta que la investigación caduca, ¿vale? Debes terminar las tareas asociadas con la investigación temporal y regrabar tus recompensas antes del miércoles 12 de julio a las ocho de la noche. Puedes comprar y regalar entradas a vuestras amistades con las que tengas una gran amistad o superior. No son reembolsables las entradas, papapapapapapapa, lo de siempre, ¿vale? Y atención porque nos pone Miu y tú. Miu y tú. ¡Y sale un Miu Shiny! ¡Por cinco dólares! Podréis reclamar la historia de investigación magistral todos en uno. 151. La primera vez estuvo disponible fue durante el tour de Pokémon GO de Kanto 2021, pero la hemos rescatado una vez más para que forme parte de nuestra fiesta del séptimo aniversario. Completadla para conseguir un encuentro con el tímido Miu Variocolor, Miu Shiny de nuevo, que Abrons, me flipa. Al completarla podéis acceder a la historia de investigación magistral. Se ha diseñado para completarla a lo largo del tiempo. Las entradas para la investigación magistral estarán a la venta el miércoles 12. Ah, hasta el miércoles 12 a las 8 de la noche, en horario local. Los titulares de esta entrada tendrán acceso a la historia de investigación magistral durante la fiesta del séptimo aniversario. Para recibir la investigación deberás abrir el juego desde el 6 a las 10 de la mañana hasta el 12. Lo abres y ya está, ¿vale? Tras recibir la investigación la podrás completar cuando quieras, más adelante, ¿vale? Lo que pasa es que hay que abrirlo. Los entrenadores que compren o hayan recibido esta historia de investigación magistral anteriormente, disfrutarán de bonus durante el evento del séptimo aniversario. Doble de la duración de los inciensos, doble de duración de los inciensos de aventura diaria y doble de duración de los módulos Cebo. Pues recordad que no podéis regalar entradas para esta investigación magistral a otros entrenadores. O sea, esta no se regala, ¿vale? Pero me mola, me gusta y mucho, ¿ok? Pues ¿qué queréis que os diga? Porque voy a tener otro Mew Shiny y digo yo, ¿vale? La voy a comprar de nuevo. O sea, seguro yo os la traeré al canal. Si es que me deja comprarla, porque como ya la he tenido, a lo mejor no. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Celebramos los 7 años de Pokémon GO junto al número 7 para celebrar el aniversario. Primero, tenemos el Community de Squirtle, ¿vale? Lo sabemos, el día 9 de julio, el domingo, de 2 a 5 de la tarde, ¿vale? Ya lo anuncié en su momento. Tendremos artículos de avatar y pegatinas. Los siguientes artículos serán la camiseta del séptimo aniversario y los pantalones del séptimo aniversario. También podrás encontrar pegatinas al girar paradas. Abrir regalos y comprándolos en la tienda. La fiesta continúa en la tienda en línea de Pokémon GO. Necesita suministros, échale un vistazo a la tienda online con una caja de aniversario exclusiva que estará disponible del 6 al 10, ¿vale? Esa es la tienda que yo, esto, me da igual. Yo lo que os quiero es el evento. El evento me gusta, me pone bien. Y espero que a vosotros también y que os haya gustado la información. Apoyate el vídeo con un like bien fuerte, comenta lo que te dé la gana, suscripción y campanita. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene siendo. Tus capturas del séptimo aniversario. ¡Vamos! ¡Gameron Gamer, baila conmigo!